Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 2 de agosto, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Eusebio de Bercelli, obispo. Eusebio significa piadoso. Nació en Italia. Al morir su padre, su madre lo lleva a vivir a Roma, donde el Papa Liberio lo toma bajo su protección, lo educó y lo ordenó de sacerdote. Para este santo, su más importante labor como obispo era tratar de que sus sacerdotes llegaran a la santidad. Se ocupaban en la oración, el estudio y el trabajo manual. Él fue el primero que reunió en Italia la vida monástica y la clerical. Una de sus grandes preocupaciones era instruir al pueblo en religión. Fue un combatiente de las terribles herejías del arianismo que enseñaba que Cristo no era Dios. Los más grandes santos de la época se opusieron a tan tremendo error, pero el emperador Constancio la apoyaba. A pesar de que el hereje emperador amenazó a Eusebio con la muerte, él no quiso aceptar el que Jesucristo no era Dios. Por esto fue desterrado. Fue llevado encadenado hasta Palestina y encerrado en una cárcel miserable. Al morir Constancio, su sucesor decretó la libertad de Eusebio y éste pudo volver a su amada diócesis de Berceli. El resto de su vida lo empleó junto con grandes santos como San Atanasio y San Hilario en atacar y acabar la herejía de los arianos y propagar por todas partes la santa religión. Murió en el año 377. La iglesia lo considera mártir, no porque haya muerto martirizado, sino porque en sus tiempos de prisión tuvo que soportar sufrimientos honrosos y los supo sobrellevar con gran valentía. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor por intercesión de San Eusebio la gracia de soportar toda clase de sufrimientos que se nos presenten y ofrecerlos como reparación a su corazón por nuestros pecados. Y no lo olvides, tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos